Hola gente, hola amigos, como están gente, espero que estén todos muy pero muy bien, sean todos bienvenidos gente a un nuevo video más aquí en el canal Y ustedes me van a preguntar, Electro, que carajo nos traes hoy boludo, que video nos traes hoy para deleitarnos Bueno gente, yo hoy les voy a traer un video en el cual me lo han estado pidiendo, me han estado diciendo Electro reacciona a esta Quillana que la rompe toda, que hace mierda todo Y me dijeron Electro reaccionara por favor, así que bueno gente, aquí estamos Vamos a reaccionar a una Quillana que para mi es una de las mejores Quillanas del mundo, la verdad te digo Para mi es una de las mejores Quillanas del mundo, la rompe toda E incluso en algunas cosas quizás es mejor que hasta BenFan quizás Así que vamos a estar reaccionándola aquí obviamente Nunca vi un montaje de Quillana 001, va a ser específicamente el señor que vamos a estar viendo ahora obviamente Nunca vi un montaje de Quillana 001, pero si vi alguno de sus streamings Algunos nomás, porque no soy mucho de ver streamings, pero algunos montajes los vi por el momento Perdón, algunos directos, no de montaje boludo Así que nada amigos, ya saben, si les gustan este tipo de videos Suscríbanse, denle like, activen la campanita para no perderse ningún video mío Y ningún directo mío que hacemos directo aquí casi todos los días en la plataforma de YouTube Así que nada gente, sin nada más que decir, pasamos con el video Bueno gente, bueno amigos, ya estamos aquí Uh, bueno, empezamos fuerte Esperá, pará, pará, que está yendo muy fuerte esto boludo Empezamos con el video gente, ya estamos aquí viendo a Quillana 001 Qué bueno, aquí está Uy, qué predicta amigo, vieron esa predicta Estuvo muy buena boludo Bueno, vamos a empezar con el video gente Este, obviamente los créditos del canal que hizo este montaje lo van a tener en la descripción Como para que no me metan el combi por el culo básicamente Así que bueno, este, bueno, buen combito ahí Un R Flash Garra y a su casa la Diana y a su casa la Miss Fortuna y a su casa de Gamplan Uff, qué bueno amigo Bueno, ese combito estuvo muy bueno igual Ese también, invisible y todo, la one shot a la LeBlanc, pobrecita boludo Bueno, la verdad como le digo, para mí esta es una de las mejores Quillanas del mundo Y ahora mismo estamos viendo el porqué, ¿no? Básicamente el porqué, hace demasiado rápido los combos esta Quillana W, uff, triple kill ahí clave De verdad, ese combo, ese combo que acaba de hacer específicamente ahora Es demasiado bueno amigo O sea, te posicionas muy bien con la W, tiras la R y a la torre Y ya está, se murió el champion, ¿no? básicamente Así que bueno, vamos a ver qué onda con esta señora Quillana O bueno, señor Quillana 001 Y bueno, uff, W, Q, Flash Básico y ya tenía el Ignite, así que lo mató con eso básicamente A ver una W, básico de Q, pum, se murió One shot a la Miss Fortune, aquí R, garra R y no hizo falta nada más, ¿no? Uff, amigo, es que, de verdad, a mi gusto los combos que hace este señor Bueno, un Flash ahí medio, medio como que, what the fuck Pero bueno, estuvo bueno igual el combo, estuvo bueno A ver un, un Q, W, garra E, Q O básico de Q, no me acuerdo bien Así que bueno Uy, no, 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 pero, pero perdón ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué carajos? ¿Vieron el R Flash? No, qué bueno, amigo No, este es, este es el mejor R Flash que vi en mi puta vida, boludo Uff, qué bueno, amigo Qué bueno, un EQ, W, garra Uff, de verdad De verdad, los combos que hace este señor no tienen puto sentido, eh De verdad, los combos que hace Kiyana 001 Son Demasiado fluidos, amigo O sea, no, no tienen un retraso, o sea No hay tiempo de reacción, no te da tiempo de reacción de los fluidos que los hace, amigo Literal, eh Hay un W, un W de selva Q Esquivó muy bien eso Una EQ W, garra Q Le acabo errando igual Hay una EQ R Amigo, me gustaría saber cuánto CDR tendrá este señor ahí, eh Porque la tiene cada dos segundos Uff De verdad, ese combo que acaba de hacer específicamente Ese combo es muy difícil, amigo Porque prácticamente Vos tenés que hacer W para salir Y estás prácticamente en diagonal O estás al lado opuesto de donde está el enemigo Entonces tenés que mover el mouse muy rápido Como para hacer un W, Q Rápido sin que te lo puedan esquivar Ese combo es demasiado difícil Pero él lo hace muy rápido, amigo De verdad, no da tiempo de reacción a este A que lo puedan no playar, digamos A ver, ahí Un W Un Q, W, Q Lo mató los dos Increasionante A ver Acá contra un Zilean Por favor, matalo, Kiyana Ahí está Bien, bien Odio De verdad, odio los Zilean Los Zilean medio, amigo Los Zilean, perdón Los Zilean medio Odio, boludo No los puedo ni ver O sea Literalmente no tiene sentido Los Zilean medio, amigo De verdad Es un champion muy de No sé No voy a comentar nada sobre eso Uf, que buena igual Buenarda Un E básico Q Electro Q A ver ahí Ahí Le esquivo Bueno, no le esquivo la R La dobleé justo Hay una doble Q Ay, pero justo apareció la B Bueno Si le llegan los cooldowns Se salva No lo mataron ahí Se termina salvando El Ignite Pumba Pingazo por el culo Nah 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 Dale Qué carajos, amigo Uf De verdad Ese combo Ese combo es demasiado rápido, amigo Me encanta como lo hace de rápido Literal, eh A ver una W Ahí un básico EQ Uf, buenarda Pero bueno Se lo quedó la Yumi Lamentablemente Y bueno ¿Qué va a ser un...? Uy Apareció el Kane No me esperaba para nada Eso igual Igual lo debería matar Está con Yumi ahí Una E Quiso pegarle a Lalistar Lamentablemente No le pegó No tiene maná Igual Ahí Bueno W a Lalistar Flash No sé si era que no le alcanzó el maná Fue... Algo extraño pasó ahí Una E WQ Uf Qué hermoso, amigo Qué hermoso Hizo bien igual En usar el Flash Básico potenciado EQ Porque no le alcanzaba el maná Para hacer un EQ ahí O sea No le alcanzaba Prácticamente era Flash Básico Q Y a la mierda Uy R garra QWQ Pobre Gragas Pensó que lo podía matar, amigo Pero se fue one shoteado él Básicamente A ver contra un Yorick Aquí ER QWQ Uf Salió de la pared Muy bien, amigo A ver contra un Irelia EQ Están muertos Básicamente Está muerto Bueno, salió muy bien R Salió para afuera Muy bien, eh Hermoso, amigo Hermoso Bastante bien Ahí entra con Q de selva Una ER No le aplicó la garra igual Pero Q, WQ Y se murió igual Básicamente A ver ahí Un Q W Garra Básico EQ Pum Adiós Silas Fuf, amigo Es que de verdad Los combos Lo hace muy rápido, amigo De verdad Eso fue hermoso, amigo Miren cómo usa la W Para reposicionarse Y voltear bien A Ari Qué bien, amigo Por Dios Qué bien Y se la jugó bastante Porque si le tiraba el charm Y agárrate, ¿no? Ya Ya está Listo No había nada que hacer Se murió igual la Ari ahí Neutralizado Como dice El LOL en Brasil Qué bien que usa la W Para reposicionarse Y voltear bien, amigo Eso también estoy viendo mucho Qué bien que la usa la W Como para Para reposicionarse Una garra W básico Y a la mierda R garra Q W Q Se murió Como clásico de Quijana Básicamente con garra Uf Qué buena, boludo Qué buena Algo que no estoy viendo mucho Tampoco Es que utilice El básico Después de la garra O sea El básico potenciado Después de la garra No lo veo que lo utilice mucho Pero Eso le da mayor fluidez al combo Pero por ahí Te puede faltar Como decía No veo que utilice mucho El básico potenciado Después de utilizar la garra Porque básicamente Es muy bueno Usar ese tipo de cosas Porque te pones a melee Básicamente con la garra Entonces le pegas El básico muy free Ahí le pegó Y lo hizo muy rápido Al combo Qué buena, amigo Ahí una Q Básico El panteón Se tiró con todo Pero está muerto Básicamente Está muertísimo, amigo No sé qué acaba de hacer El panteón La cagó Porque gastó todo su combo Y no le bajó ni mitad de la vida, amigo Ya se quedó muy expuesto En contra de una Quillana Que estaba en ventaja Ahí una EQ R WQ A la mierda Se acabó Una R Q, W, Q Double kill Básicamente Ahí se va a morir El Jen también Supongo yo Se está laggeando un poco No sé muy bien por qué Supongo que es del video No, espero que no Espero que no soy yo Básicamente Uf Qué buena, amigo Qué buena esto Miren cómo se reposiciona Con W R Instantáneamente R agarra instantáneamente Se acerca y pega una Q Y se ha murido la Nivea Qué bien, amigo Por Dios Qué bien que utiliza ese recurso De posicionarse de nuevo Ese precisamente Ese combo también Es muy difícil, amigo O sea El de usar la La W para salir Y automáticamente Pegarle igualmente Con una rapidez total, amigo O sea, de verdad Qué rápido es este señor Uy Pero este combo Lo vimos ya al principio Qué carajos EQ Se murió A ver ahí Garra R básico Q W Q O Q W EQ Y se murió igual Bueno Bastante bien Le pegó igual Flashea EQ W EQ R W Y se murió Qué buena, amigo De verdad A mí me encantaría Hacer ese tipo de combos O sea No es que no lo pueda hacer Sino que me cuesta un poco En el sentido de que Me cuesta mover un poco el mouse Demasiado rápido Así como lo hace él Por ejemplo, ¿no? O sea Es Es rapidísimo Como lo hace él Ese tipo de diveos Que sale con W en la torre Y le pega Igualmente rapidísimo Al enemigo Eso es De una velocidad de mouse Impresionante O sea No tiene sentido, amigo Igual tendría Me gustaría saber Qué tipo de sensibilidad Tendrá, ¿no? Me gustaría saber Qué tipo de sensibilidad Tiene, boludo Porque es importante Saber eso también Pero bueno Igual Es una fiera, amigo O sea Literalmente la descoce Toda con Kiyana Uf Qué buena Uy Qué buena Utilizó la garra En Kalista Y hizo EQ Y hizo EQ En el otro Y le pegó A los dos Igualmente Qué bien, boludo Qué buena, amigo Por Dios A ver ahí Qué intenta hacer Una QE Lo terminan matando A Diana Tira Cronómetro Bastante bien Garra EQ Y lo mató A los dos Qué bien, amigo Por Dios Qué buena A ver ahí Le quitó La coraza ósea A ver si lo pueden matar Yasuo Qué buena R garra Qué buena R flash garra Boludo Qué bien O sea Ese R Los R flash Que hace Tebaguito También son Muy buenos O sea No tienen Puto sentido Amigo Literal, eh No tienen Puto sentido Amigo A ver ahí W Selva ER Básico Lo terminó One shoteando Lulu Pobrecita Mira cómo baila Yumi Qué carajos A ver ahí Qué puede hacer Contra mi fortuna No creo que se entre En estos Garra Básico EQ Se murió A la pija Nomás Nos revimos A ver qué puede hacer Ahí en contra De este señor Bueno Lo mató igual R garra WQ One shot Fue amigo Creo que no le metió La garra A la rexai Porque tenía el filo De la noche Entonces no le iba A aplicar Uy Bueno gente Disculpen los inconvenientes Generados Pasa que se me cayó Un pedazo de anteojo Pero lo mismo Estamos aquí Boludo Estamos aquí Igualmente reaccionando A Kijana 001 Que se cagó muriendo El pobre Kazadin Ese combo De verdad Lo hace bastante Bien amigo Ese combo De dive Precisamente Lo hace muy bien Boludo Pero bueno Bastante bien Bastante bien Ahí una W QW EQ Bastante bien De verdad Es que me encanta El playstyle De este señor Amigo Me encanta Amigo Juega O sea juega Muy No sé si decirlo Muy tryhard Pero de verdad La fluidez que tienen Los combos No tiene sentido Amigo De verdad No tiene sentido La fluidez De los combos Son muy fluidos Los combos Que él hace Y Que significa esto Básicamente Que Electro Estaba diciendo mucho De la fluidez De los combos O sea Al hacer esto rápido Implica que el rival No tiene tiempo De reacción Prácticamente O sea el rival No puede reaccionar A tus combos Literal Mientras más fluido Sea tu combo El rival No tiene reacción Y por eso Precisamente Hace este tipo De plays O sea El rival No tiene reacción Amigo Literal No tiene reacción Y no puede hacer nada Para esquivar del combo Pero bueno Bastante bien Bueno Gente aquí se acabó El video ya Que rápido Que se pasaron Los 10 minutos ¿No? Los 11 minutos Bastante largo Bastante corto Digo Pero bueno Eso yo gente Bueno gente Aquí voy a terminar El video de hoy Creo que Fue un video Bastante piola Vimos a Kiyana 001 Como jugar Y bueno gente Creo que aquí Voy a dejar el video De hoy Ya saben Si quieren que reaccione A este tipo de cosas O que Si tienen algún Jugador De Kiyana Que quieren que reaccione Ya saben Dejenmelo En los comentarios Así que Nada amigos Yo por mi parte Me voy despidiendo De este video Muchas gracias gente A todos por haber estado hoy Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún video mío Y ningún directo mío Que hacemos directo Aquí casi todos los días En la plataforma de YouTube Y síganme en todas Mis redes sociales Que van a estar ahí En la descripción Así que Nada amigos Yo por mi parte Me voy despidiendo Por el día de hoy Muchas gracias a todos Por haber visto este video Y nos veremos En otro amigos Hasta otra